Cómo sobreviví, cómo calmándice, Cómo seguir sin ti, un saltar sin ver. Con ese adiós tan salvo, me descojaste la piel. La eternidad en final se quedó, y un desierto es mi corazón. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol mil primaveras. Si regresaras por mí, sería un milagro, cada beso que me enteras. Pero hay un tema, y no aguantarás. Que habrá fuertes de ti, más estas lágrimas. Si has dado lluvia en el jardín, poca música, sin fin, sombría y práctica. Voy de ti a seguir a Dios, que por el bien te mostrás. Ay, si volvieras a mí, encendería el sol mil primaveras. Y si regresaras por mí, sería un milagro, cada beso que me quieras. Y si regresaras por mí, sea un milagro, cada beso que me enteras. Y si regresaras por mí, me descojaste un huracán, fuego y furia de un volcán, que no se ha ganado. Como el grido que fui, un esclavo de ti, ya no puedo más. Ay, si volvieras a mí, si volvieras, si regresaras por mí, sería feliz otra vez. Y si regresaras por mí, me descojaste un huracán, que no se ha ganado. Gracias.